La música tradicional Michoacana Esto es para que no se olvide de sus tradiciones paisanos Y vamos a las fiestas del pueblo Juchit Pichuiri Que suene la canta verde Que bonita la lanza de los cúrpites Es tierra de bosco, es tradición Y el raimeo es parte de nuestra esencia Esta es mi huacata Corría en los años ochentas Y los caripeos en nuestro Oaxaca Eran los llamados corrales de toros Nuestros abuelos y nuestros padres El señor Macario Hernández Viescas Y doña Victoria García Hernández Con sacrificios pero también con mucho gusto Nos cuidaron, educaron e inculcaron el trabajo El respeto, la humildad Y el gusto por nuestras raíces y cultura Allá secamos la pantalla también señores Nos vio nacer y crecer Llegados los años noventas Nos apasionamos por el campo Señoras y señores aquí está Doña Vicky y el amigo Macario y todo el equipo Los toros sensación de Oaxaca La terrancha Rincón de Oaxaca Vaya mi amigo Roljo Venga la más Allá está la presentación de este equipo de trabajo La señora Vicky Con todos sus caporales Enviarles cordiales saludos muchachos Bienvenidos porque esto se va a poner de rechazo Y vea la más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡A la batalla! ¡Acedores! ¡A la Juniors! ¡Adiós! ¡A la Juniors! ¡A la Juniors! ¡Chítanse las pizras! No, va a ser un corto, van a volar chispas y no va a ser un corto Va a ser la pierna del Indio Jr. que va a desafiar la fuerza brutal del automóvaje Atención señoras y señores, atención mis amables amigos ¡Firma! Hoy ya está la salida, verlo, automóvaje ¡El Indio Jr. se muestra la vuelta de la mano! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Vamos! Hoy moro de alambre, recuérdate de mis sueños apagante de los ojos ¡No, no, 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 no! ¡Pesa cabrón en el chirona! ¡De caída! ¡Eres mucho! ¡Y allá arriba! ¡Aguanta! ¡Aguantos un poquito muchachos! ¡Que la mamá va! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vaya, vaya señores! ¡Fuerza, feo! ¡Vaya el rayo! ¡Vaya el rayo! ¡Qué compromiso nunca entró! ¡Eriviando sueño lo grande! ¡Es el rey de la monada! ¡Fuera de ti! ¡Fuera de ti! ¡Fuera la bestia! ¡La variada de detalle! ¡Vaya cintura! ¡Vaya cintura! ¡El alma! ¡El alma se debe de ver! ¡Aquí espectáculo! ¡Vaya cintura! ¡Vaya cintura! ¡El alma! ¡El alma se debe de ver! ¡Aquí espectáculo! ¡Vaya cintura! ¡El alma! ¡El alma se debe de ver! ¡Aquí espectáculo! ¡Aquí espectáculo! ¡Vaya cintura! ¡Vaya cintura! ¡Waya cintura! ¡ Оп! ¡Vaya cintura! ¡Vaya cintura!